Los amigos de Rancho Mil de la Vida Claro, con gusto Por supuesto, y son de los temas especiales que andan rolando por todos lados Y no dilaten grabarlo para que lo tengan en sus manos Se llama Soldado Imperial y dice... ¡Ay! ¡Ay! Sabes que me agujero sin sol tan gordo También por el cinco lloros en tus espaldos Te echa perrito cuando subestimen que después de mal En la toda noche yo me pareja en radio Que es para avisarme cuando entran contrarios No pierdan tu tiempo la gracia de alguien Y así se irán Soy acelerado y a veces calmado Cuando he sorpresido nunca me he rajado Provejo el imperio, lobo de venero Soldado Imperial Ando el tirante como un bombero Pusiendo en mi reza al detraso como hoy Tal vez el terreno rojo para la tierra cuando hace calor Los, los, los nuevos rebeldes Así es El mundo da molesta esperanza en la vida Te da muchas cosas si alguno se quita A ti primo cocho para caer en equipo Te voy a extrañar Crecimos, vivimos y juntos unidos Un vallito en la mollo y un chillo protección Amigos de sangre, juliaca en trabajo La corporación La corporación Resulta la banda Cuando ando en piedra Pero sanamente me ando tomado Solo en ocasiones pues ando pendiente Jugando señor Una calavera que me brinda su hereto Y una 5-7 que escupe la muerte Dos piel a belegado que yo me he ganado Soldado Imperial Estoy muy bien Gracias Y una vuelta 발�clare Gracias por ver el video